Música Es la luz que brilla en el cielo Es la luz que brilla en el cielo Él me entregará Porque ha buscado de mí Por tu tira Y nos vemos allá de la luz Se le trae un sol como un sol Que se pone en toda la guerra Ha nacido Jesús Ha llegado la luz en Navidad Su estrella hemos visto brillar En la noche a día Nos vemos allá de la luz En la noche a día Y con nosotros adoraremos Y planearemos lo mejor para ser Es Navidad Música 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 Música